... Abrimos ya esta ventana, en este caso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Hoy nos ocupamos y preocupamos también por la situación actual y por el futuro de los profesionales de la medicina. Estudian sexto de medicina en la Universidad de Navarra y hoy visitan nuestro plató, nuestra sección que te cuentas dentro de nuestro Me Importas, tú aquí en Navarra Televisión. Saludamos a Nuria Farrar, ¿qué tal Nuria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Oscar Calvo, ¿qué tal Oscar? Buenas tardes, bien. Buenas tardes, bienvenida también. Y Verónica Machado, ¿qué tal Verónica? Hola, muy bien, gracias. Verónica, ¿ya estuvo en alguna ocasión en nuestro plató? Sí, bueno, el año pasado. El año pasado, efectivamente. Bueno, presente y futuro de los médicos. Vosotros ya tenéis por delante prácticamente un futuro próximo. Ejarceréis la profesión en un año y medio aproximadamente, ¿no? Así es. Verónica. Bueno, todavía nos queda acabar sexto, que no hay que perderlo de vista. Y luego tenemos el MIR ahí en medio y dentro de un año y medio, pues nada, estaremos ya en los hospitales. Ajá. Bueno, ¿y cómo encaráis la situación, la profesión realmente en este tiempo? Bueno, en este tiempo yo creo que tampoco encaramos la profesión como tal. De momento somos estudiantes, tenemos prácticas, aprovechamos para aprender y tal, pero en realidad no tenemos esa responsabilidad. O sea, vamos a aprender y hacer lo que podamos, pero que no tienes un paciente a tu cargo, ni tienes que hacer los informes, ni depende de ti sacarlo adelante. Desde el momento yo creo que estamos un poco relajados en este sentido. Claro. Bueno, Nuria, ¿qué experiencias habéis vivido en estos seis años ya de carrera universitaria, de, bueno, pues preparación para ser médico? Bueno, pues muchísimas, la verdad, porque las prácticas en general yo creo que es lo que más nos ha gustado y lo que más hemos podido disfrutar. Y luego también algunos hemos tenido la suerte de tener alguna experiencia en el extranjero haciendo prácticas también o haciendo temas de labor social, ya como médicos. Y ahí es donde más conseguimos soltarnos un poco, porque nos dejaron hacer bastantes cosas, como en Ecuador, otros países de Sudamérica. Y eso es un recuerdo impresionante que nos llevamos de la carrera. Ah, bueno, vamos a incidir también en eso, en este planteamiento, ¿no? El médico como cooperante, como profesional solidario, ¿no? Óscar, hasta el momento, ¿con qué te quedas? ¿Qué balance haces de estos seis años de vida? Bueno, balance realmente un poco el mismo que al entrar, ¿no? Tengo ganas de estudiar esto y vemos que cada año que pasa la carrera, pues se van renovando esas ganas, salir descubriendo siempre un poco más acerca de, vamos, de cómo será lo que me dedique en el futuro, ¿no? Porque cogerlo con más ganas, por supuesto, siempre hay cosas, asignaturas que no te gustan y tal, pero vamos, el balance final siempre es positivo de, tengo ganas de dedicarme a esto, lo tengo muy claro. Bueno, 180 nuevos médicos se licenciarán en breve, ¿no?, en la Universidad de Navarra. En mayo, sí, 176 más o menos, estaremos ya, nos licenciaremos en mayo. Sí, y luego hay que pensarse la especialidad, creo que ya tenéis muy pensada, ¿no, Verónica? Bueno, la tenemos más o menos clara, lo hay que ver, la nota del MIR y tal, yo de momento me gusta más lo quirúrgico, probablemente traumatología, pero bueno, esto va cambiando a lo largo de la carrera, yo creo que la mayoría hemos ido cambiando, pues nos gusta esto, luego pues vas descubriendo otras cosas y tal, pero bueno, no sé, aún hay tiempo. Ya se verá, hay tiempo para decidir, ¿no, Nuria, en tu caso? Bueno, yo sí que lo tengo muy claro, la verdad, psiquiatría y nada, sigo en medicina por eso, la verdad, porque en momentos de crisis es lo que me ha tirado un poco para adelante, o sea que sí. ¿Lo tienes claro desde el principio? Sí, sí, ya empecé medicina pensando eso y por eso la empecé. Sí, bueno, esa es otra de las preguntas, ¿no?, que seguramente se hacen mil veces, porque no es una carrera, no es cualquier profesión, vamos a dejarlo así, o por decirlo de alguna manera, no muy precisa, ¿no?, porque ser médico es trabajar con el cuerpo humano, con las personas, con la vida de las personas, ¿no?, ayudar a mantener esa vida a salvo de alguna manera. Mira, ¿por qué decidisteis ser médicos? ¿Cuándo lo pensasteis? ¿Cómo surgió un poco ese deseo, ¿no?, de curar? Bueno, yo tenía claro, vamos, que yo tenía claro que no me quería dedicar a algo para ganar dinero, quería dedicarme a algo pues para servir a los demás, entonces pues me llamaba mucho la atención esto y, vamos, tenía claro eso, que se trata de ayudar a los demás y tenerlo claro desde el principio que hay que entregarse al paciente, sobre todo. ¿En vuestro caso? Bueno, yo quería, bueno, desde pequeña me ha gustado un poco entender este tipo de cosas, pues a tener una enfermedad cerca, pues te planteas muchas cosas, ves y dices, hombre, ¿esto por qué pasa? ¿Cómo se puede curar? ¿Cómo solucionarlo? Y ves que los médicos son súper importantes, a nivel científico y a nivel de que están acompañando a una persona que tiene un dolor, entonces pues digo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me aporta a mí mucho a mi vida y que he aprendido mucho y digo, pues qué puedo dar a los demás con esto. ¿Y ese interés por la psique humana? Pues sí, bueno, siempre me ha interesado mucho y dentro de la medicina creo que es donde, bueno, no sé, donde siempre va a haber cosas diferentes y cosas nuevas porque cada persona es única y con cada paciente te vas encontrando, bueno, descubres a un ser humano nuevo y siempre hay más territorio y más cosas que aprender. Bueno, ¿y cómo está la situación? En momentos de crisis también supongo que lo veis con cierta preocupación, es cierto que se habla de que los médicos van a salir del país, que me irán de España, que muchos se marchan a trabajar, pues a Reino Unido, a Canadá, a Estados Unidos, ¿os habéis planteado en esa situación? Yo personalmente sí, porque lo que estoy viendo es que si yo me tengo que formar muy bien y aprender muy bien para luego eso repercute en el paciente y tratarlo lo mejor posible, pues tengo que hacerlo en las condiciones óptimas. Si me estoy encontrando que aquí, por lo que sea, esas condiciones no se dan, pues va a repercutir en mi formación y eso va a repercutir en la salud de los pacientes y eso es inadmisible. Bueno, la crisis económica golpea fuerte desde luego a todas las profesiones, ¿no? Estos países que hemos citado, que son los que más se comentan, nos están comentando, ¿verdadamente creéis que tienen unas condiciones óptimas mucho mejores que las que tenemos ahora mismo en España? ¿Cómo veis un poco el panorama? Bueno, yo no lo sé muy bien, la verdad, en realidad yo me he venido de Ecuador a estudiar aquí, no sé, yo pretendo quedarme aquí a formarme, luego ya se verá. De momento yo creo que el principal problema, pues como has dicho, es un poco la crisis, el tema económico que repercute en la formación de los médicos y que los otros países puede que sí que lo tengan un poco más cubierto en tema científico, yo creo que España está bastante bien. Eso no sería tanto el problema como el invertir en la formación. Claro. Se habla de potenciales exiliados, ¿es exagerar o realmente es una realidad, Nuria? Pues a mí la verdad es que me da mucha pena esto, lo de la fuga de cerebro, si comentábamos esta mañana con unas amigas, que es una lástima que se haya formado aquí la gente bien y luego no tenga posibilidad de trabajar y entonces se vaya tanta gente con mucha capacidad a otros sitios y no puedan seguir ayudando a desarrollar España. Sin duda alguna es lamentable, ¿no? También se dice por otra parte de otras instancias políticas que no se quedará España sin médicos, pero sí que es cierto que están saliendo muchísimas personas, muchos profesionales, que os habéis preparado, que se han preparado aquí en nuestro país, están dejando el país por la coyuntura actual. Efectivamente, bueno, yo es una opción que me planteo, ¿no? Hacia la especialidad afuera, no porque me vayan a enseñar mejor tal, pero más que nada por las condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? También un problema de aquí es que el país está formando un montón de promociones de médicos cada año, entonces se está invirtiendo ese dinero, entonces esos médicos se van fuera, con lo cual hemos hecho un gasto que se lo lleva otro país, entonces es una pescadilla que se mueve de la cola, vamos. Pues así más, me planteo hacerlo fuera como opción porque... Porque es, bueno, pues una opción más, ¿no? Sin duda alguna. ¿Creéis realmente que tendría que cambiar algo en los estudios, el tipo de estudios, la formación en cuanto al número de años o el MIR? ¿Creéis realmente que el sistema es el adecuado? ¿Habéis encontrado alguna carencia o en principio estáis satisfechos, ¿no? De alguna manera con el sistema educativo. Yo de momento estoy contenta, pero es verdad que nosotros somos la última promoción con el plan antiguo, a partir de ahora la gente tiene el plan de Bolonia y a nosotros pues no nos ha afectado, no sabemos muy bien cómo cambiar eso, se supone que está pensado para mejor, para que la gente se vaya introduciendo antes en la clínica, que tenga un poco más, bueno, esa motivación y la mentalidad clínica también. Yo me voy contenta por eso, yo creo que el cambio quizá está en la mentalidad de los que estamos, porque al final siempre estamos quejando, no sé, que nosotros somos el último plan que no nos ha tocado, los otros es porque son los que experimentan. Entonces yo creo que es, pues eso, la mentalidad de decir, pues es lo que me ha tocado, ¿cómo le voy a sacar provecho a esto? Y ya está. Yo creo que estamos bien, la verdad. Nuria, ¿también eres de la misma opinión? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, es verdad que con Bolonia empiezan a hacer prácticas antes y ahí empiezan antes en los hospitales, y eso creo que es una muy buena idea. Pero por lo demás, está bien la formación que hemos tenido y la cantidad de años, porque no se puede acortar realmente. ¿No? No. Es necesario. Sí. Oscar. Realmente lo que hay que tener claro es que tiene que haber un método de evaluación en cuanto a examen MIR, entonces ningún método es perfecto, y el que se ha mirado, pues que era más, vamos, hasta la fecha, el que mejor da, pues era el sistema este de examen y tal. Entonces ya tenemos un muy buen sistema que muchos países envidian, entonces también todas las cosas que están discutiendo mucho los futuros MIR y MIR actuales es el problema del asunto de la troncalidad, que parece que ya tenemos un buen sistema, pues dejémoslo como está, ya funciona bien, ya muchos, algunas se basan en un modelo similar al nuestro, quiere decir, esa es una de las cosas que nos llama más la atención o también es un incentivo y luego también para marchar, incluso. Bueno, miremos un poco la profesión médica en el sentido de la opinión, ¿no?, de la sociedad, de las personas. ¿Creéis que realmente se valora a los médicos? ¿Tenéis un valor muy elevado? O sea, que se os ve como grandes profesionales en general. ¿Cómo veis un poco la profesión en este sentido? ¿Os la habéis planteado alguna vez? Sí, yo creo que la gente sí que valora mucho a los médicos y los tiene bastante como un pedestal y quizá por eso se les exige demasiado. Porque el médico, pues al final, es el que te soluciona todo. No sé si algún día no te lo puedes solucionar, la gente se queja porque espera demasiado. Entonces, pues tenemos que formarnos para estar a la altura, pero también tenemos como pacientes que ser más comprensivos y saber que el médico llega hasta donde llega y la ciencia llega hasta donde llega. Porque parece que siempre el médico tiene la solución, ¿no, Nuria? Sí, pero no es así. Pero bueno, también es verdad que el médico puede ayudar cuando no haya soluciones y si no hay opciones de curar y puede ayudar a pariar el dolor y acompañar al paciente en momentos en los que ya no puede hacer nada más que acompañar. Entonces, por eso justamente la formación en España, ahora pensando esto, es muy buena en eso porque hay como un tono humano muy especial, especialmente en la Universidad de Navarra, yo creo que lo hemos vivido, y por eso el médico siempre tiene algo que hacer, siempre puede acompañar. Oscar, en ese sentido, ¿tú crees que se valora lo suficiente o se exige demasiado? Exigir se exige mucho, eso seguro, se exige mucho y realmente cuando un paciente va al médico y no le da una solución, pues sale enfadado, es una realidad. Pero, ¿qué pasa? Entonces, pues que también es nuestra labor como futuros médicos, pues el saber conocer nuestras limitaciones y derivar cuando sea posible y con toda humildad, eso es muy importante también. Sí, en el día a día muchas veces se habla de las listas de espera, los medios de comunicación, obviamente, que somos el altavoz de las preocupaciones de las personas de las listas de espera, también hay muchas personas que se quejan o a veces todos nos quejamos del poco tiempo que nos atiende, por ejemplo, el médico en un centro de salud, ¿no? En cinco o seis minutos parece que se resuelve un asunto o se cara ese asunto. ¿Os parece eso suficiente realmente? ¿En cinco o seis minutos se puede atender a un paciente? No, la verdad es que es muy poco tiempo, pero eso es más un problema de gestión, eso no es tanto la culpa del médico realmente, ahí no puede hacer más. Él también se ve con poco tiempo y eso le lleva a a veces no poder hacerlo lo bien que él querría hacerlo y habría que arreglar eso, pero cuesta bastante. Eso ya quizás es otro estamento, ¿no? El que decide, ¿no? El gestor o el político de turno, ¿no? Sí, en realidad, hombre, ahora todos hemos estado rotando en el centro de salud porque en sexto es lo que nos toca y yo creo que se aprende mucho, pero bueno, con sus limitaciones, ¿no? Porque a veces tienes un paciente delante que dices, ¿qué hago con él? Tengo diez minutos, no sé qué hacer, pues lo que ha dicho Óscar, derivar con humildad, decir, pues hombre, yo con los medios que tengo llego hasta aquí y a partir de entonces tengo que derivar. El problema es que la gestión no afecta solo la atención primaria, que afecta también a los hospitales grandes y al final derivas a un paciente que tiene que esperar también en un hospital y es un poco, yo creo que esto, la mentalidad de la gente que trabaja en lo público es saber que tienes poco tiempo, pero lo que he dicho antes, ¿no? Pues en el poco tiempo que tengo, aprovechar lo más que puedo y no estar todo el día quejándome que tengo poco tiempo y entonces no llego. Y la presencia de las noticias o de los avances de la medicina en los medios de comunicación, ¿cómo lo veis? Recientemente esta semana, si no recuerdo mal, hemos visto la Universidad de Navarra, concretamente la clínica Universidad de Navarra, nos ha contado cómo a un paciente se le ha hecho un trasplante tres veces, ¿no? Un trasplante de corazón, si no recuerdo mal, ¿verdad? Bueno, la presencia de los avances y del trabajo también de los médicos, de los cirujanos en los medios de comunicación creo que sería un tema interesante también. ¿Cómo lo veis? ¿Observáis carencias? ¿Tendríamos que dedicar más tiempo a la medicina? Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo los titulares y veo un titular así, pues me hace muchísima ilusión. Más cuando trata de algo que ha sucedido en mi universidad, ¿no? En periódicos nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que según qué cosas no son de interés público, entonces, obviamente son de más prensa especializada. Pero cuando veo eso publicado, pues me hace mucha ilusión porque pienso, jo, pues de lo que somos capaces, ¿vale? La verdad es que hace mucha ilusión también saber que seremos capaces mañana de lograr eso por demás gente. Efectivamente. Y el intrusismo es también, en esta profesión existe intrusismo, ¿no? Aunque realmente, bueno, pues no es quizá como la nuestra, ¿no? Como en el periodismo o como en otras profesiones. Pero cuando nos encontramos con ese tipo de noticias, ¿se hizo pasar por médico? Sí, sí. Eso sucede mucho, sobre todo en medicina estética. Hasta cirujanos generales que hacen así de estranjes operaciones estéticas. Sí, sí. Gente que te inyecta Botox detrás de la cortina de un esteticien. Eso obviamente llama bastante la atención y, vamos, me se pone los pelos de punta a ver cómo gente se deja su salud en manos de gente no cualificada. Es terrible. Increíble, ¿verdad? Bueno, en los últimos minutos que tenemos en esta conversación con médicos, futuros médicos, que se van a licenciar en breve en la Universidad de Navarra, me gustaría también que habláramos de esa vertiente o de esa parte solidaria que ha apuntado Nuria al principio, ¿no? Qué importante también cuando surge una catástrofe en el mundo o en los países del tercer mundo, ¿no? La presencia de los cirujanos, de los médicos, de los psiquiatras. Qué importante. No estoy recordando, por ejemplo, Haití, ahora probablemente también en Nueva York, después de la tormenta. Es muy importante, ¿no? En ese momento la labor médica, el desprenderse un poco de lo que tenéis aquí y ser capaces también de coger la maleta y marcharos. Yo creo que es muy importante dedicarnos a este tipo de cosas y, por supuesto, el tiempo que tengas, pues dárselo a los demás, pero yo creo que a eso no se llega si hoy por hoy no te entrenas. O sea, que hoy tienes un paciente aquí, pues te das a este paciente. No tienes que esperar a que pase algo en el otro punto del mundo para darte a tus pacientes. Yo creo que hoy en lo que tienes te das y ya si estarás entrenado para cuando tengas que dedicarle tiempo a otra persona. Oscar. A mí también me hace mucha ilusión que muchos médicos de sus vacaciones cogen su mes de vacaciones y se van en ese mes íntegro a otro país, pues ayudar. Ayudar a personas que no tienen acceso a servicios médicos y que la gente no se da cuenta. La gente igual piensa, ah, médico tal, es rico, lo que sea. Además que no somos ricos. Pero que dedican sus vacaciones, que pueden estar con su familia, pues eso, ayudar a los demás. Efectivamente, Nuria, que también tiene experiencia en este campo. Sí, bueno, la verdad es que te ayuda mucho a tener otra visión, a ver gente muy necesitada y poder ayudar allí, bueno, te llena de satisfacción. Pero también es verdad lo que dice Verónica, que al final hay que saber también entregarse a nuestros pacientes del día a día y a los que tenemos aquí más cerca, que también, bueno, en el fondo nos hemos formado pensando en ellos, que son los que vemos cada día. Bueno, nos quedamos con vuestras reflexiones. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Me ha encantado lo que nos habéis dicho, que prácticamente en lo que coincidís todos, ¿no? Que no elegisteis medicina para haceros ricos, sino para ayudar a los demás, ¿no? Oscar, gracias, de verdad. Suerte, Verónica, muchísimas gracias. Y Nuria, gracias también a ti. Nosotros ya vamos a ir concluyendo nuestro programa, otras formas de vida, por ejemplo, la forma de vida de los futuros médicos. Vean ahora, esto sí que es otra forma de vida, deporte y manera de vivir. Es la vida sobre la adrenalina de los patines. Es una cultura, una imagen y una manera de expresión corporal. El skate nació en Estados Unidos vinculado a la calle, pero ha ido creciendo y creando a su alrededor una amplia cultura. Ha configurado un modo de sentirse, de vestir y de ver la vida. Ahora ya no se ve como un crimen, ¿no? Entre comillas. Éramos la gente que iba a romper los bordillos, ¿no? No éramos la gente que estábamos haciendo deporte. Yo me acuerdo que con 27, 28 años, una señora me dijo, tan mayor y jugando con un patinete. Ahora ya se ve más como un deporte. Y se necesita que los niños patinen, los padres les dejen patinar y, bueno, sí que se puede decir que está teniendo un auge. Es una minoría, claro. Es como todo, no es fútbol ni baloncesto, ¿sabes? Que te lo dan en el colegio. No tenemos sociedad, no tenemos una federación, no tenemos... Así como los de las bicis, por lo menos les dejan federarse con el ciclismo y eso. A nosotros ni patinaje, ni deporte, ni otro... No nos pueden juntar con ningún otro tipo de deporte. Entonces, no nos dejan hacer una federación. Y es un poco difícil por todo ese tema, pero bueno. Sergio y Óscar se iniciaron en el skate hace casi 20 años, cuando el boom llegó a España. Lo que comenzó como un juego de niños fue creciendo y convirtiéndose en una parte esencial de su forma de vida. El subirse al patín les produce una adrenalina que necesitan, sobre todo, para seguir sintiendo. Se convierte en una rutina, más que en una forma de vida, porque cuando no patinas, luego lo echas en falta. Es eso, es un deporte, pero tal vez te crea más adicción que otros, ¿no? El ir sobre ruedas, el ir autosuperándote, no sé, vamos. Es un poquito como el golf, que siempre quieres superarte un poquito más. El desahogarte, pasarlo bien, buenas risas con los amigos siempre y disfrutar. La sensación que puedes tener de velocidad, de control, también un poquito de aire cuando haces los trucos, es todo un conjunto de sensaciones, tal vez. Y la sensación de no caerte es muy agradable. Es estresarte, que sales de trabajar bastante quemado, pero pasarlo bien, como siempre. Es una sensación de libertad también. Es el desconectar del trabajo, desconectar de la rutina, el eso, el volver a tener 20. Un deporte que une, que crea lazos especiales entre aquellos que lo practican. Yo ahora me vuelvo a casa, me vuelvo a Santander, y me decían, no, pero quédate en casa, quédate a dormir, tal. Eso a lo mejor en otros deportes no existe. Y aquí tal vez ese compañerismo, al ser más minoritario, creo que te conoces más y la cosa va más familiar, digamos. Pero como en todos los deportes minoritarios, se sienten faltos de espacios para seguir practicando. Tiene 10 años ya, 10, 11 años. O sea que imagínate, y más que el deterioro, es la pintura y pintura y pintura que han ido poniendo y que no es la solución. Que tendrían que hacer otra cosa y hacer una limpieza y un arreglo a este, a este que es el más viejo y de los que más, de los que más o el que más se utiliza. Pero por patinar, últimamente se están portando bien, digamos, y nos están haciendo, han hecho bastantes, han hecho Ripagaina, han hecho Mutilva, Noain. Parece que en el fondo también invierten un poco en esto, pero muy poco. Empiezas a tener más sitios, pero sí que es cierto que nos siguen teniendo olvidados. Porque un skatepark con estas características, por ejemplo, no cuesta nada arreglarlo. Es una inversión mínima y un provecho máximo. Esto se inauguró creo que hace 10 años aproximadamente y no han vuelto a invertir dinero en ello. Realmente la inversión es muy pequeña y se pueden conseguir muchas cosas. Hoy en día el skate es uno de los deportes con más acogida entre los adolescentes y jóvenes de medio mundo. Pero como en todo, hay que saber estar con los pies sobre la tabla. Empezar tranquilos. Empezar despacio, con mucha calma y pidiendo todos los consejos que haga falta. Porque si desde un principio empiezas mal, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, si tú empiezas bien desde un principio, haciendo amistad, preguntando, haciéndolo todo tranquilo y despacio, como todo se puede llegar a pasártelo muy, muy bien. Bueno, diferentes formas de vida con ellos nos despedimos. Gracias a todos por haber colaborado hoy en el programa. Gracias por su compañía. Y mañana, ya saben, día festivo no tendremos, ¿eh? Mañana me importas tú, pero el viernes sepan que tendremos lo mejor de la semana. Gracias por su compañía. Adiós.